Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Lick. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Excelente, excelente. Hola, buenas noches. Hola, Margarita. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias a Dios. Todo bien. Excelente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí, descansando yo un ratito. Emocionada. Qué bueno. ¿No está lloviendo donde usted está? No, no está lloviendo. Hizo un gran viento. Se puso la tormenta. Pero se fue. Pero estoy viendo que está lloviendo en varios lugares. Sí, acá donde estoy. Acaba de estar cayendo una tormenta y yo así iba. Ay, no, no puede ser, digo yo. Ojalá no me dé problemas con la clase porque, bueno, la vez pasada, el jueves me sacó de clases. No, el viernes fue verde. El viernes que me sacó de clases y yo no puede ser. Así que es la disculpa del caso. No, no hay problema. No, no hay problema. Pero ya pasó la tormenta ahí, entonces. Esperaría que sí, esperaría que sí, que ya no vaya a ver porque empezó a llover exactamente como a las 6 y 15, 6, 20. 6, 20 era cuando yo llegué a la casa y pues empezó a caer la lluvia. Así que no lo sé cómo va a estar otro ratito. Ojalá que no insisto porque a mí me encanta la lluvia, pero cuando estoy dando formación, no. Ahí si no le digo. Sí, es bien complicado. Es bien complicado porque al final, pues en la actualidad las lluvias son demasiado fuertes y pues en un ratito provoca inundaciones y todo. Provoca inundaciones y todo. Y hay lugares que ni para rayos hay. Sí, es cierto. Son tormentas eléctricas, así que a veces se vuelve complicado. Es cierto. Así. Yo a veces no escucho porque en la oficina es bien, bien cerrada. Entonces. Sí. Sé que está lloviendo porque empiezan las interferencias. Ah, pues sí está lloviendo. Sí, pero así toca. Pero con esos calores más que ahora venía escuchando que ha entrado una nueva ola de polvo del Sahara. Ay, no, más calor. Sí, estaban diciendo de que ahora por la tarde iba a entrar y iba a estar provocando poca visibilidad, tanto en la tarde como al final del, perdón, como al inicio de la mañana. Se iba a poner demasiado entrarrojizo. Bueno, no sé qué tanto iba a aumentar todavía la sensación térmica. Y así va más todavía. Ay, qué terrible. Sí, solo lo único que nos queda es hidratarnos. Cabal. Lo único que nos queda es hidratarnos porque si no, pues nos complicamos aún más. Sí, es cierto. Vamos a complicar, pero bien. Vamos a darle unos minutitos a los compañeros mientras se integran. Ok. Ok. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya preparados y preparadas para una nueva semana de aprendizajes. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Excelente, con una gran pena con ustedes el día viernes. Me sacó la aplicación y ya no me dejó ingresar y yo, no puede ser, Diego. Así que, mil disculpas, pero una falla cénica sí, definitivamente es algo que nos cuesta controlar, ¿verdad? Pero lo importante es que ya habíamos prácticamente cerrado la clase y ya era lo último. Así que, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva semana. Hoy vamos a hablar un poco de herramientas digitales, vamos a hablar un poquito de ello, vamos a compartir los conocimientos que tenemos. Pero antes, vamos a iniciar con una actividad de pre-saberes, el día viernes creo que fue, que les enseñé cómo podíamos utilizar la paleta. Por ahí les voy a mandar un link de acceso para que vaya compañero o compañera, ¿quién es la persona que me escribió? Vaya, Samuelito, no se preocupe. Buen provecho. Gracias. Vaya, tranquilo. Muy bien, vamos a pedirles a los demás compañeros y compañeras que ahí les he mandado un link de acceso, que coloquemos los conocimientos que tengamos. Los ejercicios en la paleta es precisamente para que todos podamos participar, ¿verdad? Sí le voy a pedir que si no conocemos, como desconozco, es más que suficiente. Así que vamos a comenzar. En lo que yo estoy pasando asistencia, usted escribe sus aprendizajes. Ok, Alba Luz. Presente. Gracias. Ok, Belén. Beléncita. Ok, creo que no está. Ya no sé, nos conectó Belén. Carlitos, Ismael. Buenas noches, presente. Gracias, Claudita. Claudia Guadalupe. Ok, vamos a avanzar. Christopher Abraham. Por ahí lo vi que se conectó. Gracias. Gracias. Daniel Antonio. Danielito. Buenas noches, presente. Gracias. Daniela Beatriz. Dani. Y Delfonso. No sé si estará por acá y Delfonso. Creo que, bueno, vamos a avanzar. Jaime Edgardo. Jaime Edgardo. Jaime Edgardo. Buenas noches, presente. Gracias, Jaimito. Jennifer Emperatriz. Ya la vimos. Hola, presente. Aquí estoy. No podía quitar el mío. Gracias, no se preocupe. Ya la había visto. Dije, lo que lo encuentra, le pongo su asistencia. Asistencia. Ok. Edwin. José Edwin. Buenas noches, presente. ¿Qué tal? Mire, si no me equivoco, esa camiseta de los albos de la alianza verde. Correcto, correcto. Ah, vaya. No me equivocaba. Muy bien. José Jonathan. José Jonathan. José Jonathan. Bueno. Juan Alberto. Juancito. Por ahí lo vi. Ya. Juan Alberto Beltrán. Ok. Lilian. Elisa. Gracias, Juancito. Gracias. Lilian. Elizabeth. Lilian. Gracias, muña. Liliana Carolina. Hola, hola. Buenas noches. Bienvenida. Luis David. Luisito. Luisito. Ah, por ahí lo veo. Hola, hola. Buenas noches. Gracias. Margarita. Por ahí está. Estamos conversando un ratito. Presente. Gracias. María Elena. Creo que no está. Marian Scarlett. Marian. Hoy sí lo dije bien. Hoy sí lo dije bien. Sí, ahora sí. Mario Osvaldo. Mario Osvaldo. Marito. Ok. Bueno, vamos a avanzar. Marlene. 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 Ahí está. Hola. Mir. Gracias. Mirna Elizabeth. Mirna Elizabeth. Ok. Ok. Por ahí está. Raquel Yamilet. Raquelita. Está. Reina Marilín. Reina. No está. Ricardo Ernesto. Hola, buenas noches. Gracias. Ok. Ricardo Ernesto. Salvador. Alexander. Por ahí. Buenas noches. Gracias. Gracias, Salvador. Gracias. A Samuelito no le vamos a pedir porque está cenando. Nos pidió permisito. Ok. Ya le pusimos su asistencia. Aquí estamos. Aquí estamos. Ah, vaya. Ah, vaya. De acuerdo. Gracias. Verito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí nuevamente incorporándome. Excelente. Algo tarde, pero aquí estoy. No se preocupe. Lo importante es que ya se nos incorporó. William Francisco. Wilito. Presente. Gracias. Presente. Zaira. Elizabeth. Zairita. Bueno, vamos a dejar. Y María Lourdes. Es que, ok. Quiero ver. Y del console, por ahí vi que se nos está conectando. Y no sé si ya está Danielita por acá. Bueno, si no, después reviso. Ok. Vamos a ir viendo los aprendizajes. Por acá voy a compartir las pantallas. Los que ya comenzamos a compartir, les agradezco. Y los demás vamos respondiendo las preguntitas que nos aparecen ahí. Por ahí tenemos dos. Dice, por acá tengo algunas respuestas. Entre ellas tenemos las herramientas digitales. Dice, son aplicaciones que están disponibles en internet en el proceso de realizar diferentes tareas en la búsqueda de información, organización, datos de realización, presentaciones, actividades en el proceso de aprendizaje. Dice, son apps disponibles en internet para realizar diferentes actividades. Son todas las aplicaciones y programas que se encuentran disponibles para facilitar los procesos durante investigación, trabajo, educación, negocios, etc. Muy bien. Son aplicaciones que están disponibles en internet y nos ayudan en el proceso a realizar diferentes tareas. Dice, son todas las herramientas tecnológicas que nos apoyan a la gestión que realizamos. Un kilómetro para andar así. Uy, si nos lo levantamos. Por acá está. ¿Qué realizamos? ¿Qué realizan los humanos específicamente en el caso? En este caso, se suman los esfuerzos de mercadeo para lograr un mayor alcance con los clientes aplicaciones encontradas en el mundo del internet y las cuales pueden ser de mucha utilidad y de gran ayuda a nuestra necesidad o actividad que tengamos. Son diferentes medios para llegar a los públicos digitales en el mundo web, en las que podemos realizar, perdón, enlazar por el medio del SEO para tener más capilaridad, dice, en los medios digitales. Por ejemplo, dice, tenemos a Trello, a Inteligencia Artificial, Canva, Google Analytics, Mubei, Monkey, entre otras. Y veamos cuáles otras teníamos. Son aplicaciones que se encuentran en internet. Muy bien. Y acá teníamos, por ejemplo, a Facebook, a YouTube, a TikTok, Google y sus funciones de programas, Office, App, Zoom, Facebook, Meet, YouTube. Ok. Tenemos a Google Ads, Moose, MailChimp, Meta, Google Ads, Google Analytics, etc. Wow. Así. Ya está la clase, chicos. Ok. Ahí tenemos una diversidad de informaciones que ustedes están así, bien pildas. Ya se nota que han estudiado, que han visto la plataforma. No. Lo que nos lleva a poder compartir estos conocimientos son las experiencias que cada uno de ustedes tienen. Y eso nos permite reforzar, compartir y vincular los conocimientos de unos y que les sumen a otros. Algunos los desconocen, otros los conocen. Y esto se ha convertido en una dinámica bien activa para poder hacer estas actividades. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hablamos ya de herramientas digitales, ya entramos a un mundo donde, primero que nada, decíamos que tenemos una diversidad de herramientas que nos pueden servir para diferentes fines. Ya algunos decían, nos pueden servir para estudios, nos pueden servir para trabajo, para tarea, para investigación y una diversidad de elementos a los cuales nosotros podemos orientar la aplicación de estos. Ahora bien, nosotros, como ya tenemos ya esos conocimientos en la parte teórica, y voy a así rapidito, voy a darlo, nos dice así que son herramientas o software que nos permiten la ejecución de diferentes acciones en un mismo lugar para satisfacer diferentes necesidades. Nosotros, ya los compañeros y compañeras lo decían, lo decían bien específico, puede ser para estudio, para trabajo, para mercadeo, para investigación, para una diversidad de elementos que nosotros los queramos aplicar. Ahora bien, el uso de las herramientas, dependiendo la necesidad que nosotros tengamos, y el uso que nosotros les demos, así se van a volver de vital importancia. Para algunos una herramienta pueda que no sea tan necesaria, pero para otros probablemente sí sea necesaria. Por ejemplo, alguien que su trabajo es el aprendizaje, hacer que otras personas puedan adquirir conocimientos, una herramienta, por ejemplo, colaborativa, por ejemplo, la que acabamos de utilizar, que es la Palette, es una herramienta digital que se vuelve parte de su día a día. Ahora bien, ahora bien, para algunos otros, esa herramienta no me suma en mis conocimientos, porque a lo mejor usted no está relacionado con ese mundo, o en ese momento no le es necesaria para sus actividades. Ahora bien, cuando nosotros vemos qué objetivos tienen estas herramientas, lo primero, que estas herramientas cumplen un determinado objetivo, que principalmente hablamos que nos ayuda a optimizar nuestro tiempo, recursos, dinero, las funciones, y esto también nos permite, en algunos casos, medir resultados en un corto o largo tiempo. Y, pues, ¿cómo podemos medir? Si, por ejemplo, una herramienta digital, por ejemplo, una pizarra colaborativa, pareciera, pareciera que no la podemos medir, porque claro, hay herramientas que no nos van a tirar estadísticas, pero ¿cómo podría yo medir, por ejemplo, ahorita, el ejercicio que acabamos de hacer? Ah, bueno, veo la relación, cuántos participantes tengo, claro, a mayor cantidad, se puede volver un poco dificultoso poder hacer esa medición. Pero en el caso, ¿verdad? Y, pues, ¿cómo podemos medir? Y, pues, ¿cómo podemos medir? Y, pues, ¿cómo podemos medir? ¿Cómo podemos medir si me voy o no me voy a ampliar en los aprendizajes que vamos a desarrollar. Entonces, cada una de estas aplicaciones se vuelven medibles, se vuelven alcanzables, y va a depender de qué es lo que nosotros estemos persiguiendo. Por ejemplo, cuando nosotros ya hablamos como estrategia el uso de las redes sociales, nos podemos dar cuenta que, primero que nada, en los últimos días, o en los últimos años, el uso de las redes sociales como tal ha cambiado drásticamente. Muchos, todavía, todavía no, no logramos asociar el uso de las diferentes herramientas. Ahora bien, va a depender también de qué tipo de uso nosotros le damos. Pero nosotros, a nivel organizacional, lastimosamente no nos podemos quedar estancados, solo quedarnos con la parte tradicional. Si bien es cierto, su trabajo pueda que sea vender ciertos productos o ciertos servicios a nivel tradicional, pero usted, para promocionar y dar a conocer estos productos o servicios, no se puede quedar solo a nivel tradicional. Ejemplo de ello, digamos que tenemos una empresa que se dedica a vender camisetas estampadas, squeezers, llaveros, roll-ups, entre otros productos. Claro, son publicaciones, perdón, es publicidad impresa, si bien es cierto, pero ¿cómo hago para darme a conocer? Ah, entonces yo, para vender mis productos, para darme a conocer, debo de estar en las redes, debo de tener herramientas digitales. ¿Por qué? Porque nosotros, como seres humanos, ¿qué es lo primero que hacemos cuando buscamos un producto o un servicio? ¿Qué me ayuda? ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? Cuando queremos saber de un producto o servicio, ¿qué es lo primero que usted hace? Investigar, referencias. Googlearlo. Googlearlo, hacer referencias, vemos los reviews que hay en las diferentes plataformas, y empezamos a investigar qué tanto, qué tanta aceptación o qué tan favorable me va a ser pedir una cotización, qué tan favorable va a ser trabajar con esa empresa. Entonces, si usted se da cuenta, muchas de las empresas, nos fijamos que en las páginas, vemos que hay reseñas, ¿verdad? Y usted se guía por las reseñas. Y muchos dicen, ¡guau! ¿Por qué no me fijé en la reseña? Si yo me hubiera fijado en la reseña, hubiera comprado ese producto. Si yo hubiese visto la reseña, no hubiese comprado ese producto. Porque al final, el usuario actual ya no quiere irse a equivocar. El usuario actual quiere que el producto tenga las 3B, ¿verdad? Bueno, bonito y barato. Quiere que el producto, si va a ser caro, que valga la pena. Que esté a mi alcance, que la reseña que tenga, en realidad, cumpla las expectativas que tenemos del producto. O alguno de ustedes, si nomás se deja llevar por una marca en particular. Así, solo porque me dijeron, no, la marca tal es buena. ¿Cuántos de ustedes se dejan llevar solo porque nos dijeron? No, primero investigamos la marca. Primero investigamos la marca, ¿verdad? Primero investigamos si de verdad existe la marca. ¿Cuánto tiempo tiene en el mercado? ¿Quiénes compran este producto o servicio? Y empezamos a determinar cuáles son esos resultados que otros usuarios o esas reseñas que le han dado. Entonces, en la actualidad, usted no se va a ir a gastar X cantidad de dinero solo por írselo a gastar. Entonces, ahora, ¿por qué le estoy diciendo que lo veamos desde el punto de vista usuario? Porque una cosa muy importante que debemos de hacer primero que nada cuando nosotros queremos crear una estrategia es empezar a empatizar con el cliente. Es empezar a ponernos en los zapatos de ese cliente. Es empezar a sentir, a pensar, a actuar, a hablar, ver y comportarnos como uno de nuestros clientes. ¿Por qué le digo que hagamos esto? Porque esto me va a facilitar desarrollar mis estrategias. Me va a facilitar saber cuáles son los gustos y preferencias. Me va a facilitar identificar cuáles son las principales fallas que puedo estar teniendo. Eso me va a dar esa pauta para poder hacer que el producto que voy a ofertar, el servicio que voy a ofrecer, le cumpla las expectativas al cliente. ¿Se recuerdan el video que vimos el primer día? ¿Se recuerdan el video que vimos el primer día? Solo uno hemos visto en todo este tiempo. A ver, Albita, ¿qué se recuerda de ese video? ¿Tiene apagado su micrófono? Ok, gracias, Jaimito. ¿Albita tiene apagado su micro? Ya, pues lo que me logro acordar es que vi cómo iba evolucionando lo que es la publicidad. Cómo iba cambiando. Cómo iba cambiando, ¿verdad? Por ahí nos decía Jaimito que el auto siempre iba a ser negro. ¿Se recuerdan cuando decía el Fordismo? Como decía, bueno, el cliente puede comprar el auto que quiera en el diseño, el año que quiera, siempre y cuando este sea negro. ¡Wow! No me puedo. Eso era hace muchísimos años. ¿Han escuchado ese audio que dice? Eso era en tus tiempos, le dice. Y hace años, ¿verdad? Entonces, el hecho de poder conocer los gustos y preferencias del cliente no es algo que lo vamos a lograr de un día para otro, pero sí lo podemos ir trabajando. ¿Por qué lo podemos ir trabajando? Porque eso nos va a permitir llegar a las necesidades que se tienen. Y por eso les decía yo que la importancia de saber entender, saber escuchar y empatizar con mi cliente no va a permitir hacer todo esto. Ahora bien, si yo no empatizo con mi cliente, ¿puede que me dé resultado la estrategia que esté haciendo? Sí, pueda que sí, pero a lo mejor pueda que esa estrategia no sea la más favorable. Entonces, cuando nosotros venimos y nos damos cuenta que usar una red, usar una plataforma, también vemos que esta necesidad debe de ser cubierta. Y dentro de las necesidades que deben ser cubiertas, debemos de tener en cuenta qué cosas estamos haciendo que al cliente le interesa o le beneficie. Por ejemplo, nosotros decimos, ah, bueno, claro, tenemos diferentes formas de llegar al cliente. Vimos que la pandemia nos hizo que en realidad pudiéramos ya evolucionar a esta era digital. ¿Desde cuándo existen las redes sociales? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene conocimiento? ¿O una idea de qué hay, Jaimito? ¿No? ¿Desde el 96? Desde el 96. ¿Quién da menos o quién da más? Gracias, Margarita. Las redes sociales existen desde el 92. Desde el 92. Claro, las redes comenzaron entre pequeñas redes locales, etcétera. Pero ya había redes sociales. Cuando alguien me decía por ahí que hablaban de los webinars, los webinars existen desde 2006. El uso de plataformas educativas. Uh, hace muchísimos años. Por ejemplo, las primeras que yo comencé a recibir formación virtual, creo que fue por el 2009 más o menos. Y cuando yo decía, ay, es que estoy recibiendo un curso en línea y lo estoy recibiendo de tal lugar, casi siempre lugares como España, Italia, lugares así. Y se me quedaban hasta viendo raro. Creo que quizás ni me creían en ese momento. Y ahora usted dice, bueno, yo puedo cursar una cierta especialización de telecomodidad de mi caso y la puedo estar sacando con X universidad, X país. Claro, nos ha venido a acercar, nos ha venido a poder permitir estar más conectados. Entonces, todo esto ha venido evolucionando. Ha venido cambiando. En la actualidad, usted, por ejemplo, en 2020, muchos tuvimos temor a cómo íbamos a dar una formación virtual. Muchos tuvimos temor. ¿Y cómo mis hijos van a recibir clases? Etcétera. Entonces, el uso de las diferentes herramientas nos ha permitido alcanzar ciertos niveles. Por ejemplo, el uso de las redes sociales. Un tema que a mí no me gusta tocar, pero igual lo voy a mencionar por fines académicos. El uso de las redes sociales a nivel de propaganda, es decir, a nivel político y partidario, a nivel de posicionamiento político. Sobremente, acá en El Salvador, viene trabajando, quiero ver, desde el 2007, 7, 8, y vino a tomar fuercecita ahí por 2011. No lo veíamos como una estrategia. Ahora bien, ya nosotros hablando, un poco más en materia, vemos que nuestros consumidores o nuestros usuarios o nuestros clientes, estos tienen acceso a los productos, estos tienen acceso a la empresa, estos tienen acceso a interactuar con las diferentes personas a nivel local, global, y utilizando diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, correo electrónico, el Twitter, el Instagram, ahora el TikTok, el Trends, entre otros, no dejamos de lado a WhatsApp. También hablamos de otros dispositivos, o hablamos de los diferentes dispositivos móviles, los cuales nos permiten poder llegar. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de tipos de herramientas o tipo de herramientas digitales, las cuales nosotros utilizamos, estamos hablando un poco de herramientas de comercio, herramientas sociales, herramientas especializadas, herramientas educativas. ¿Quién conoce, por ejemplo, una herramienta educativa? Por ahí mencionaron algunas. ¿Quién conoce herramientas educativas? Sería Classroom. Classroom, Muy bien. ¿Qué otras herramientas tenemos? Educativas. ¿Qué otras herramientas educativas existen? Dentro de las educativas podemos hablar de Classroom, podemos hablar de Moodle, podemos hablar de Trello, de Canva, y claro, hay algunas herramientas que se vuelven educativas, especializadas, dependiendo al rubro que nosotros estamos, así le vamos a dar cierta importancia, porque para algunos, por ejemplo, Canva puede ser una herramienta educativa, pero para otros puede ser una herramienta de comercio, porque esa me permite poder hacer mis posts, me permite poder hacer publicaciones, presentaciones, algunos otros les permite poder hacer sus presentaciones, videos, etcétera. Entonces, ahí va a ir dependiendo de qué tipo de herramienta nosotros estamos utilizando. Entonces, por ejemplo, cuando ya hablamos de las educativas, ya hablamos que esta ya no solo se queda a nivel tradicional, ¿verdad? Que las herramientas educativas, decíamos en algún momento, ya no son aquellos que vamos a estar en un salón de clases, sino que ya lo hacemos de manera virtual. Cuando hablamos de aquellas sociales, aquellas que nos permiten interactuar con la sociedad, las electrónicas o de comercio electrónico, podemos hablar de aquellas tiendas virtuales, podemos hablar de aquellas que tienen la característica business to business, o business to consumer, que es negocios y consumidores, o negocios por negocios. Luego tenemos las que están dedicadas a satisfacer diferentes necesidades. Ahora bien, quisiera que ustedes me compartan, para ya poder ir aterrizando esto, que ustedes me compartan qué tipo de herramientas ustedes conocen, y en qué momento o para qué las han aplicado. No sé si quiere comenzar Claudita. Claudita. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pero siempre educativas o generales. La herramienta que usted haya utilizado, ya sea esta educativa, especializada, social, ¿es indiferente de qué tipo de herramienta ha utilizado? Que nos comparta su experiencia. Pues realmente quizás por el área donde estoy, la que más utilizo es la Fanpage. Una Fanpage. Muy bien. Cuéntenos cómo ha sido su experiencia entonces. Pues la verdad es que siento que es un medio inmediato para atender las consultas de los clientes. Hay bastante interacción. Y bueno, se puede medir dónde tenemos la mayor concentrada la audiencia que tenemos, ¿verdad? según el municipio, el número de personas, las edades, el sexo. Ok. En el caso suyo, ha sido más una herramienta de comercio. Ha sido más una herramienta comercial. Más de comercio. Ok. Jennifer, su experiencia. Gracias, Claudita. Su experiencia, este, Jennifer. bueno, en mi caso, creo que en cuanto a uso personal, creo que también mucho para aprender. he utilizado mucho, he utilizado mucho últimamente los cursos de HubSpot, que son muy buenos y son muchos gratis, con certificado gratis. Entonces, últimamente, pues, lo he usado bastante. y en cuanto a trabajar, he usado bastante, bueno, Google Ads es el que más uso, también usar un poco de Samrush, Moz, y para hacer email marketing, MailChimp, lo uso un poquito, lo aprendí a usar, pero no lo uso tanto, ¿verdad? En el día a día. Pero sí, también lo he usado. Muy bien, gracias. Herramientas que ha utilizado usted, tanto educativas, como de comercio, ¿verdad? Para poder posicionar productos o servicios, es decir, que usted ha utilizado, por ejemplo, MailChimp, para generar una estrategia de, ¿de qué ha sido la estrategia que ha generado? Jennifer. De posicionamiento, porque. De posicionamiento. Ajá, es súper trabajando con, con ayudando a un emprendedor, entonces, fue más que todo, a empezar a dar a conocer su, su comercio. Ok, ok, gracias. Veamos, mi ruleta me dice que, Carlos Ismael nos va a compartir. Ok, gracias Carlitos. Buenas noches. Fíjese que, en mi área, hemos estado, bueno, últimamente se ha estado usando bastante lo que es Canva, para edición de fotos, para hacer lo que son las historias, y todo eso del negocio. también hemos usado como herramienta, este, bastante TikTok, porque hemos estado subiendo videos y todo, la verdad que Canva, como herramienta de edición, nos ha facilitado mucho, en todo aspecto, y de ahí, bueno, que en realidad son las que más hemos usado, en lo que es en apps, no tenemos mucha experiencia, entonces, por eso es que, decidimos también iniciar acá, para ir agarrando un poquito de, ok, 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 lo importante es que podamos ir, identificando, verdad, de qué forma se nos facilita, recuerden dos cosas acá, bien esenciales, una cosa es aprender a diseñar, o aprender a generar ediciones y diseños, y otra cosa es la generación de una estrategia, yo siempre he sido al pensar, que yo puedo tener una muy buena publicación, un muy buen video, un muy buen post, pero si no tengo clara la dirección que voy a llevar, ese buen post, ese buen video, esa buena publicación, ese carrusel que yo tenía ya listo para publicar, va a perder su esencia, no va a lograr el objetivo que nosotros estábamos, o lo que nosotros queremos lograr, entonces, lo primero, es establecer esos objetivos concretos y claros, que nos permitan ir al más allá, verdad, ir a ese más allá, es decir, lograr el objetivo concreto, Jaimito, Jaime, Buenas noches a todos, Buenas noches, Yo quiero compartir algo que solamente lo vi como una diversión, y al final me he vuelto viral, es que dice que yo comparto muchas imágenes de motos, pero como tantas motos que hay, que la gente como dijeron por ahí, no ve los últimos, verdad, sino que son los primeros, verdad, entonces, que es lo que he hecho yo ahora con mis imágenes y plataforma en TikTok, es que primero va la parte de como la marca, luego me posiciono yo como persona a una foto, y luego comienzan todas las marcas y promociones, verdad, entonces ya la gente me identifica, ya no solamente ve aquel rótulo de la marca, las imágenes, sino que ya me tipifica, ah, usted ya lo conozco, ah, usted ya lo he visto, mire, usted es el de las motos, usted, es correcto, entonces, y comienza eso, entonces, para decirle que atiendo clientes fuera de San Salvador, a todos los departamentos, y, y como decimos en los buen salvadoreños, usted puede estar en este país, atendiendo a los de Canadá, verdad, pero, la persona es el justo, el perfil que el cliente busca, quizás al final, verdad, así es, es su perfil el que buscamos, verdad, era, no sé si se los compartía yo a ustedes, y les decía, si yo tengo la capacidad de poder posicionar mi producto a nivel nacional o internacional, porque aquí no sé si hay personas también que no solamente venden a nivel local, es decir, a nivel de San Salvador, sino que a lo mejor venden a todo Centroamérica, parte de México, Estados Unidos y Canadá, o parte de Sudamérica, desconozco exactamente si hay personas que tienen todo ese alcance, ahora bien, si yo tengo una estrategia que me es funcional para vender mis productos en Panamá, en Honduras, en México, y tengo cómo poder posicionarlo en hora buena, si mi segmento está en Estados Unidos, porque me interesa llegarle, por ejemplo, a familiares de personas que viven acá en El Salvador, y me interesa que los, que familiares de estas, de estas personas, a las cuales son mi público objetivo, vean que tengo estos productos o servicios, que vean que aunque ellos estén en Estados Unidos, ellos le pueden pagar la moto a su primo, su tío, su abuelo, su sobrino, qué sé yo, si ese es uno de mis segmentos en hora buena, las estrategias que vamos a implementar en nuestras diferentes plataformas, o los diferentes redes que nosotros vamos a estar aplicando, me va a permitir llegar, ahora bien, eso es en el caso bien particular que tenemos con el compañero, a lo mejor para otros, esa no sea una estrategia viable, porque, por ejemplo, no puede ser una estrategia viable, por ahí creo que Jennifer decía, he generado a un emprendedor, una estrategia de posicionamiento de su emprendimiento, ahora bien, vengo y hago una pregunta, qué tipo de emprendimiento era este, cómo para haber tomado la decisión, de trabajarlo a través de una plataforma, como por ejemplo MailChimp, Jennifer. Ella era, realmente lo que quería era dirigirse, como, no tanto a un sector tan general, sino que esa campaña fue porque bien específicamente, ella tenía una lista de contactos a las que quería llegar de manera más profesional, era una chef, entonces, lo que quería era, empezarse a abrir campo hacia personas que estuvieran relacionadas con, había algunas que tenían relación con medios de comunicación, entonces, lo que quería era, que empezaran a ver su marca personal, de una manera profesional, presentárselas como, como que fueran los correos, una carta de presentación, y, este, y que de esa manera, ya no la vieron solamente como, como una, como la chef, como la chef, sino que realmente quería que conociera un poco más, la marca, porque lo que sí yo le recomendé, es que ella, el problema que tenía era que manejaba redes sociales, pero la mezclaba con, su día a día, con, con su, con su marca, con su, este, con sus actividades diarias, entonces, yo le dije que en realidad, eso no estaba bien, verdad, mezclaba, que hiciera, una red social, específicamente, como chef, y otra red social, que fuera para compartir con sus amigos, y, ella me comentó, que tenía, algunos contactos, de los que yo le quería demostrar, de que ya era una, chef profesional, que ya no era solamente, pues, esa persona, que tal vez lo que había conocido antes, antes de, sacar, de estudiar, y todo eso, y que, nunca había podido presentarse bien, de esa manera, entonces, yo le recomiendo, que a esas personas, específicamente, que ya tenían los contactos, podía hacerle, unos boletines, donde ella pudiera conocer, como, algunos de los menús, en los proyectos, que había participado, entonces, este, y, sumado a eso, también, ya vamos a conocer, las redes sociales nuevas, que se habían creado, específicamente, para, este, para ya posicionarse, con su marca personal, por eso, es que se fue la decisión. Muy, muy bien, yo le hacía la pregunta, porque, cuando veamos, el, el, email marketing, es bien importante saber, por qué, voy a tomar la decisión, de utilizar, esta herramienta digital, usted, ya dijo, exactamente, lo que, esperaba escuchar, que era, eh, tener claridad, el, por qué, utilizar, esta herramienta, ya la compañera, nos dijo, el hecho de usar, por ejemplo, la, la herramienta, email marketing, que ya, estaba definido, que lo queríamos, lo que queríamos lograr, era, posicionar, la marca, queríamos salirnos, de ese contexto, en el que estábamos mezclando, cosas personales, con lo profesional, es decir, el día a día, eh, salirnos, eh, y dejar directamente, trabajar solo la marca, como tal, llegar a un segmento, específico, es decir, ya teníamos, una lista de contactos, clara, a quien me interesa, no era, a que a don Juan, a don Pedro, a don Marcos, que de repente, compraron uno de mis productos, le voy a mandar, no, eso no nos iba a funcionar, pero sí, ya decía, bueno, le mandamos, a fulana, fulano, que trabaja en tal medio de comunicación, tiene este tipo de relación, me interesa por este, y estas razones, entonces, el uso, de una estrategia, o de una herramienta, tiene que estar enfocada, bajo el objetivo, que estamos persiguiendo, ahí la compañera, fue clara, y nos narró prácticamente, lo que deberíamos de hacer, en una campaña, eh, de posicionamiento, o una campaña, para un cierto, o para una cierta estrategia, que en este caso, fue email marketing, entonces decíamos, bueno, el objetivo era, posicionar la marca, X, porque queríamos que, eh, dieran a conocer, que esta persona, no solo es la chef, verdad, sino que tiene, esta marca, y se dedica a esto, esto y esto, luego, vimos que, eh, tenía un segmento, o un target, o un buyer persona, específico, y decía, bueno, son este tipo de personas, luego de eso, la herramienta, la estrategia, que se utilizó, fue, una estrategia, de email marketing, ok, y luego, vimos cómo lo hizo, pues lo hizo, a través de una landing page, cuál era la landing page, que estaba utilizando, pues era un boletín, el cual me permitía llegar, no sé si ese, ese boletín, o esa landing page, que habíamos creado, nos llevaba a una red social, o nos llevaba a un blog, o nos llevaba a un sitio web, desconocemos, verdad, o nos llevaba a una cuenta de WhatsApp, no sabemos, a un catálogo, eh, qué sé yo, y luego, eh, comenzamos a poder ese, a medir ese alcance, y ese alcance, nos permite saber, estamos llegando al público correcto, estamos alcanzando, lo que nosotros estamos esperando, por eso, yo les digo siempre, las estrategias, que puede utilizar, uno de ustedes, para otro compañero, no va a ser funcional, porque eso depende, el segmento, con el que estoy trabajando, eso depende de mi target, eso depende, de qué objetivos estoy persiguiendo, porque no todos tenemos, los mismos objetivos, no todos tenemos, los mismos números en ventas, aunque seamos de la misma empresa, probablemente, unos nos dediquemos, a cierta área, y otros nos dediquemos, a otra área, es decir, que los resultados, de mi compañero, a él, si puede que le resulte, por ejemplo, usar una estrategia, de email marketing, porque su segmento, es bien específico, puede ser que, todas las personas, en las que estamos, o a quienes le queremos dirigir, sean más, de correo electrónico, ¿por qué? Porque su trabajo, se lo demanda, porque no vamos a ver a alguien, no digamos que no sucede, ¿verdad? Porque eso, sí puede suceder, que a las 10, 11 de la mañana, alguien esté viendo el TikTok, pero lo está viendo, con fines de, distraerse un ratito, ¿verdad? No lo va a estar, van a ser raros, quienes lo van a estar viendo, con fines, de poder, este, adquirir un producto, o servicio, a excepción, que yo esté generando, una estrategia, y la esté orientando, TikTok, claro, yo sí lo estoy haciendo, porque yo estoy apostándole, a esta área, ¿verdad? A esta red social, a esta plataforma, que me permita, tener ese alcance, pero, ¿qué le quiero decir, con esto? Que a lo mejor, el segmento, que usted está apostándole, en ese momento, sea un segmento, más generalizado, más, amplio, por ejemplo, una estrategia, que puede ser funcional, podríamos hablar de, bueno, eso más adelante, lo vamos a hablar, de una estrategia, por ejemplo, de el marketing influencer, sí, pero a mí, no me puede funcionar eso, porque no me va a ser funcional, ser funcional, perdón, una estrategia, de marketing influencer, porque el producto, y los clientes, a quienes yo dirijo, no están interesados, en saber, si la niña fulanita, o el don fulanito, o el muchacho tal, o la muchacha tal, está promocionando, este producto, me interesa saber, que la marca X, si compra, este tipo de productos, ejemplo de ello, los que venden, los productos, como por ejemplo, vallas publicitarias, MUPI, todo eso, ¿quién va a ser su referencia? ¿Va a ser alguien, que hace, genera contenido, o va a ser, que su referencia, que tales empresas, o tales marcas, usted les provee, este tipo de servicios, ¿quiénes van a ser? ¿Quiénes serían, en ese caso? ¿Las marcas? Las empresas. Las empresas, las marcas, entonces, si se fijan, la relación, que nosotros hacemos, es precisamente, por eso, no me puedo ir, a un segmento, o a un mercado, el cual, no va, así, ¿verdad? En buen salvadoreño, no lo va a ver, con buenos ojos, que yo esté utilizando, a un influencer, para hacer promoción, de los productos, o servicios que tengo, si a mí me interesa, más saber, si X empresa, es la que le compró, esa valla, ¿me explico con eso? Entonces, regresando, a las redes, regresando, a las estrategias, digitales, sucede lo mismo, la estrategia, que yo voy a implementar, o la aplicación, que voy a utilizar, o el medio digital, al cual, yo me voy a, a, a abocar, tiene que estar alineado, a, bien, una participación más, quisiera escuchar, a Edwin, Edwin, José Edwin, cuál ha sido su experiencia, con el uso de, herramientas digitales, fíjense, fíjense que en mi caso, yo he utilizado, en algunas ocasiones, verdad, no soy experto, pero sí, me gusta estar aprendiendo, que es Genially, y EducaPlay, yo trabajo con, con niños, entonces, me gusta, llamar la atención, de los chicos, y, bueno, mi ideología es, que a través de, de juegos, o a través de interacciones, divertidas, por decirlo así, ellos captan, la, la idea, o al, al objetivo, que quiero llegar, entonces, por medio de esas dos aplicaciones, en el caso de Genially, para realizar más dinámicas, las presentaciones, que hago, referente a, algún deporte, o alguna actividad, de, de mi área, verdad, y en EducaPlay, pues, más que todo, juegos dinámicos, para que ellos, interactúen, y ellos también, se involucren, para, jugando, podemos llegar a aprender, verdad. Ok, estamos hablando, que en el caso, de, de, el compañero Edwin, utiliza, herramientas digitales, para poder generar, participación activa, con sus estudiantes, y que estos estudiantes, si estamos, tanto en entornos, virtuales, o presenciales, me permita, poder generar, una interacción, y que también, ellos, somos conscientes, que en el caso, de los que trabajamos, con jóvenes, adolescentes, o trabajamos, incluso, con diferentes segmentos, muchos, muchos estamos pendientes, de los dispositivos móviles, y no precisamente, porque estemos, haciendo algo diferente, en el caso, de los niños, o de los, o de los jóvenes, porque están, de pronto, viendo sus redes, conversando con alguien, en el caso, de las personas, adultas, yo sé que, por ejemplo, si ahorita, uno de ustedes, está con su móvil, sé que muchos, de ustedes, pueda que estén, viéndolo, contestando mensajes, casi, casi, me atrevería, a decir, que el 99%, que lo está haciendo, o que lo ha hecho, lo ha hecho, porque han sido, cosas laborales, entonces, si sabemos, que el uso del móvil, va a ser, una situación, que nos puede, generar, un poquito de distractor, ¿por qué no utilizar, el móvil, o utilizar diferentes, aplicaciones, para que, mantener la atención, entonces, esa es una dinámica, de aprendizaje, ahora bien, ¿cómo lo hacemos, ya aplicándolo, a nuestros entornos, a nuestros diferentes, entornos, veamos, por ahí dije, voy a mencionar, a alguien, y se me fue, quiero ver, veamos, quién es la persona, que va a tener suerte, este día, vamos a ver, la ruleta, mañana voy a traer, mi ruleta, quiero ver, Liliana, ¿qué tal? Buenas noches, Liliana, hola, hola, ¿qué tal? Liliana, tiene dos opciones, participa usted, o elige a un comodín, es decir, elige a uno de sus compañeros, o compañeras, no de los que iba a participar, está bien, lo va a defender, su compañera, vaya, lo salvo, a su compañera, vaya, lo único que aquí, llueve fuerte, entonces, no sé si voy a tener problema, ahí con el audio, no se preocupe, no se preocupe, en mi caso, nosotros, trabajamos directamente, con lo que es la industria, y creería, que, algunos de los clientes, que tenemos, perdón, ¿qué tipo de industria? Trabajamos, con lo que es la seguridad industrial, entonces, ah, ok, ok, de la industria en general, la mayoría de los clientes, son personas que, que incluso no, no conocen muchas redes, porque, los que están en departamentos de compras, o, o más jóvenes, ellos sí, pero con los que directamente, usan los productos, no, ahí todavía estamos, con correos electrónicos, a lo mucho, con alguna fanpage, y queremos comenzar, a utilizar otros medios, pero, por medio de link, que los guíen, siempre por su correo electrónico, ok, ok, porque casi siempre, se está acostumbrado, que piden un producto, lo tienen que ver, que cumpla con normas, es un poco más complicado, y es las estrategias, que queremos lograr, piden la ficha técnica, quiere ver, si cumple la ISO, de seguridad, si cumple la OSHA, si cumple todo, todo eso, verdad, y bueno, y creo que todavía, nosotros, seguimos en la actualidad, vivenciando, que tenemos clientes, bueno, voy a hablar de mi caso, en particular, yo visito empresas, para otro tipo, de proyectos, y, créanme, que por más que, intento por, por enviarles, a través de redes, a través de email marketing, si yo no voy al lugar, si yo no voy al lugar, es así como que, todo el trabajo, que quise hacer, no lo logré, entonces, y como la ley, no, no es eso, no es que no sea funcional, la estrategia, lo que pasa, que los clientes, específicos, de los que estamos hablando, son clientes, que esperan, que usted se siente, con ellos, platique, converse, que se tome el cafecito, hable de todo un poco, y al final, usted sabe, que le van a decir, que sí, usted a lo mejor, solo va a traer, por ejemplo, en mi caso, a traer documentación, o a traer firmas, pero, antes, o ese previo, o ese before, tengo que haber ido, porque, yo no he ido, es como que, si todo el trabajo, que hice, nunca existió, entonces, claro, estamos hablando, de un público, que estamos, así, que son todos, baby boomers, así, estoy hablando, de un público, llamado baby boomers, así, pero también, tengo la contraparte, que estamos hablando, de, millennial, y centennial, que si yo les hago, una llamada, no me contesto, un audio, o un whatsapp, inmediatamente, un correo, inmediatamente, entonces, ya se imagina, que nosotros, tenemos que ser capaces, de balancear, y por eso, les decía yo, en la primer clase, necesito que usted, conozca, las diversas generaciones, para que cuando usted, llegue, a la creación, de una estrategia, eso no se vuelva, un dolor de cabeza, porque le digo, no se vuelva, un dolor de cabeza, porque muchos decimos, y por qué no me funciona, no mi estrategia, de las redes, si a todos, les funciona, por qué la estrategia, de email marketing, no me funcionó, pero veo que, a fulano, si le funciona, por qué la estrategia, de TikTok, a muchos les funciona, y a mí no, porque mi producto, y mi servicio, no está orientado a, Samuelito, cuénteme, cuáles son los productos, o servicios, que ustedes ofrecen, y cuál es la dinámica, de poderse posicionar, o el uso, de diversas, herramientas digitales, cuéntenos, como usted habla, en el caso de nosotros, manejamos la red equipado, y manejamos también, Aeromall, los dos, son segmentos, completamente opuestos, y se trabajan, de forma independiente, por ejemplo, Aeromall, si es, completamente digital, a través de Instagram, a través de, de Facebook, y de la Fanpage, y, estrategias de correo, de estrategias de push up, estrategias de SMS, para notificar a los clientes, que tenemos promociones, con bancos, por ejemplo, o con, o con, comercios, en particular, y la otra, es la red equipado, donde la gente, va a pagar sus recibos, o hace transacciones, bancarias, sin necesidad, de ir al banco, se tiene la Fanpage, se tiene una cantidad, regular de seguidores, pero nuestro público, está en la calle, es el que anda en la calle, pagando los recibos, a, a, en efectivo, todavía, entonces, tenemos que ser, a la, a la estación de servicio, a la gasolinera, y le dice, puedo pagar aquí, aquí puedo pagar el agua, sí, y aquí puedo pagar el teléfono, y puedo sacar dinero, de mi cuenta, por supuesto, entonces, este tipo de personas, siguen, siguen viendo el flyer, por ejemplo, este tipo de personas, siguen viendo el afiche, este tipo de personas, sigue siendo susceptible, al squeeze, a la camiseta, entonces, es, ahí es donde entramos, con la parte tradicional, tiramos también, todo lo tiramos, a través de redes, a través de, siempre de Facebook, y de Instagram, pero, en este caso, es donde, seamos ambos, ambos tipos de marketing, qué herramientas utilizamos, miren, en nuestro caso, ocupamos mucho Trello, para podernos comunicar, entre el diseñador, el de merchandising, y tu servidor, cuál va a ser, el diseño, que se quiera utilizar, canvas, para hacer algo corriendo, verdad, para sacar, alguna presentación corriendo, algún post, de, ya y el diseñador no está, y, básicamente son eso, la fanpage, los emails, y todo lo demás, y la, y la, el website. Ok, excelente, eso era, lo que decíamos, verdad, dependiendo del segmento, así tiene que ser orientada, la estrategia, imagínense que, a la señora, por ejemplo, hay personas que, no podemos, yo soy, voy a hablar mi caso personal, yo, hago hasta lo imposible, por no ir al banco, y creo que, vemos muchísimos, que somos felices, que desde la, de las diferentes cuentas, electrónicas, poder hacer todo, pero hay personas, que si va, que si va a ir a depositar dinero, espera que en su libreta, aparezca reflejado, cuanto, y lo mismo sucede, con las diferentes estrategias, y lo que nos ponía de ejemplo, el compañero Samuel, decía, tenemos personas, que es susceptible, a su squeeze, quiere ver, el tabloide, que diga, qué tipo de pagos, puedo hacer, entonces, los segmentos, las herramientas, deben estar orientadas, a cada uno, de esos públicos, a los cuales, nos estamos dirigiendo, y por eso, es importante, que nosotros, tengamos claridad, que estamos buscando, lograr, muy bien, bueno, con esto, vamos a ir cerrando, porque todavía, nos quedan, algunos temitas, que abordar, de las estrategias, de herramientas, digitales, así que, una participación, veamos, Berito, Berito, está por ahí, Berito, o, sí, cuéntenos, el aprendizaje, de esta noche, Berito, hola, el aprendizaje, de esta noche, la verdad, que he conocido, varias cosas, porque como yo, soy muy, este, como que me da, como que huyo, o me da, digamos, como temor, el poder investigar, y el poder usar, este, porque lo que yo le decía, que yo solamente usaba, digamos, Classroom, porque esa es la que, la que trabajamos, en el colegio, verdad, para poder, este, dar la clase, ya sea, de una forma, así, virtual, verdad, cuando el alumno, no, no llega, verdad, y dice que solamente, se va a conectar, verdad, esa es la, para mí, esa es la única, plataforma, que yo, no digo que la conozco, al 100%, porque de igual forma, este, la parte tecnológica, la tengo muy atrasada, verdad, pero, este, para eso estamos, verdad, y con, querer aprender más, verdad, y aquí, con la experiencia, de los compañeros, o sea, yo me quedo sorprendida, verdad, porque han mencionado muchas, este, plataformas o redes, de las cuales yo, ni idea tenía, verdad, nos hemos quedado cortos, todavía, compañera, porque no hemos mencionado, ni una octava parte, verdad, imagínese, por lo menos, voy a conocer algo, verdad, pero sí, la verdad es que, a mí me ayuda bastante, porque, bueno, o sea, tengo mayores conocimientos, tengo que ampliarme más esos conocimientos, porque estaba viendo también una, una, una información ahí, que no la he visto, verdad, este, y, de igual forma, verdad, necesitamos nosotros, irnos, este, actualizando, verdad, porque si no nos actualizamos, nos vamos desfasando, verdad, y vienen otros que nos van a dejar atrás. Excelente, ok, sí, es bien importante, bueno, los que estamos en el ámbito educativo, sí debe, es casi de rigor, tener que conocer, aplicar las diferentes estrategias, o las diferentes herramientas digitales, porque, este, la demanda que en la actualidad tenemos, nos obliga a, y si la luz no nos gana, si la luz no nos gana, no, y, y es un aprendizaje, ganar, ganar, porque en estos entornos, ustedes se dan cuenta que, eh, tanto el facilitador, como el estudiante, puede compartir su conocimiento, y es un ganar, ganar, sí, entonces, lo importante es que nosotros lo podamos, eh, manejar, muy bien, bueno, señoritas, caballeros, es un gusto, que estemos en esta jornada, nos vemos el día de mañana, puntualitos a las ocho, primeramente Dios, así que, por mí, a descansar, a relajarnos, y que tengan un bendecido día de mañana, así que, feliz noche, gracias, feliz noche, gracias, feliz noche, chau, 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 chau,